La Panderona se la saben allí, ¿no? Esto es que nos la sabemos, ¿no? Que la podemos cantar, ¿no? Sí, que la primera estrofa, sí. Y el estribillo. Y el resto de mesas, no. La Panderona, no, por lo que sea, no caló en nuestra infancia, ¿no? No... ¿Sí o qué? Sí o qué. Es que, si te das cuenta, es como... ¿Sabes? Entre 60 me mola. Sí, sí, en tridimensional. Ustedes que haya público en trasparence. Entonces, es flaus. Público fausto. Chimito, la Panderona, tú sí que te la sabes. No te va a hacer salir aquí porque... ¿Te la cantas? Buah, viene aquí. Mira, un fuerte aplauso para Chimito. ¡Chimito! Pero pequeño. ¡Oh, qué maravilla! Pero qué... ¿En serio? ¿Esto va a ser verdad? No me lo creo. A ver, este chico viene de vencer en un campeonato. Exacto. No va con chándal porque le guste. Exacto. Tiene que participar en la competición. Amix del Castelló. Ya habéis ganado, habéis quedado 12-1 o 13... ¿Cuánto? 92 versus 40... Eso es un videojuego. ¿Contra quién jugaba hoy? ¿Contra quién? A ver, al final. Contra el Benicarlo. ¡Bien! Vale. Pero bueno, bien, ¿no? Sí. Vale. Hasta ahí, sin hacer daño. ¿La Panderona nos la sabemos? Un poco. Un poco. Chimo, ¿tú ayudarías a Chimito? Vamos a por él. Venga. Ahí yo. Si este me enfadaré y puedo encantar a Panderona. Ahí estamos. De Chimo a Chimo. Ah, pues. Vale. Ponte al lado de Chimo. Ponte al lado de Chimo. Chimo a Chimo. Chimo a Chimito. Chimo a Chimito. ¿Sabes? No. Bueno, los de la mesa de allí que se la sabían, la podéis cantar, ¿eh? O sea, no... Es del terruño, ¿eh? María, la puedes cantar. Si quieres, te la sabes, ¿eh? Es del terruño. Que yo te he oído cantarla más veces. Vale, tené. Una, dos y tres. Tres. Tres de llorba, su hora, chim. Tres de llorba, su hora, chim. Tres de llorba, su hora, chim. es, entra chIB. Tres de llorba, su hora, chim. Y era de gran ayuda, chim. Y era de gran ayuda Anem per l'horta, anem per l'horta Anem per l'horta Y ahora que ya no volatxe en puntra gata Y ahora que ya no volatxe en puntra gata Y está el paseo, y está el paseo, y está el paseo Y está el paseo Un fuerte aplauso para Chimito